Hola que tal, bienvenidos a un nuevo review del canal y en esta oportunidad les voy a hablar de un dispositivo para evitar ensuciar los ríos, lagos, lagunas, esteros con Tippet o Liders el producto que ven aquí se llama Mono Master y su función es, como comentaba, guardar todo lo que desperdiciamos cuando cortamos Tippet o cuando cambiamos Liders es un producto hecho de plástico inicialmente, si se fijan aquí, decía Mono Master pero se ha ido borrando porque... ¿con qué se ha ido borrando? con la crema que uso el bloqueador solar y la pasta flotante que uso para secar las moscas pero es un tema cosmético que no le quita funcionalidad como comentaba, es de plástico tiene aquí arriba un agujero donde yo lo puedo dejar colgando de algún singer de los yoyores tráctiles que les he mostrado en otros videos o de algún otro lugar que quieran, donde quieran almacenar también lo pueden andar trayendo en el bolsillo lo que no es recomendable porque se les puede caer al río y perderlo tiene un eje y un orificio en ese orificio es donde yo introduzco una puntita o algún pedazo del Tippet o Liders lo firmo con el pulgar y después giro el eje hacia cualquiera de los dos lados después cuando llego a casa lo que hago se desarma si se fijan ahí tiene dos sacados para tomarlo y separarlo el Tippet como ven o Liders queda atrapado en algo similar a una parte de las patitas del Velcro lo que voy a hacer es sacar un poco para mostrarles como utilizar el equipo entonces para armarlo de vuelta se vuelve a interponer la parte interior y hay que tener cuidado porque en la tapa si se fijan ahí tiene como una rebabita a ambos lados que debe coincidir con los sacados que tiene la caja aquí a ambos lados como comentaba es súper fácil de usar como tiene su pedazo de Tippet lo introduce ahí en el orificio y después lo que hace uno es girar el eje para limpiarlo usualmente como queda todo viene un redado acá lo que uso es una tijera o un cuchillo porque hay una parte del mecanismo interno que es lisa y me permite pasar un cuchillo o una tijera otro consejo aprovechando que estamos acá para utilizar un sistema para la gente que fumamos por lo menos yo lamentablemente todavía fumo y no contaminar nuestros ríos es una bolsa Ziploc antiguamente yo lo que hacía era botar las colillas en algún bolsillito del chaleco o en algún bolsillito del chespac o de lo que sea pero finalmente quedan hedondísimos y descubrí que algo tan sencillo como una bolsa con un Ziploc funciona bastante bien porque las bolsas normales al no tener este sello el olor se sale las colillas se terminan saliendo con el movimiento y finalmente esto es lo que a mi me ha dado un mayor resultado esto es cuando la ventaja que tenés cuando después llego a la casa lo boto a la basura y espero que les haya gustado este review no hay mucho más que hablar del Monomaster si lo importante es y recalcar tratar de mantener nuestros ríos prístinos cualquier otro elemento que yo ando trayendo para comer etcétera los envases los vuelvo a guardar con el chaleco o en el chespa con el sistema de almacenamiento que estoy usando y de vuelta a casa lo boto espero que les haya gustado si les gustó denle like al video déjenos sus comentarios si conocen de algún otro sistema que nos puede ayudar a mantener los ríos limpios es bienvenido sé que hay otros productos parecidos a este hay uno que lo fabrica Fitchpond que es como una cajita con una tapita de goma yo no la tengo dado que el Monomaster me ha dado excelentes resultados será hasta una próxima oportunidad ya dialogo 2 3 4